¿Cómo continúan las movilizaciones en la ciudad de Potosí hasta que se formalicen las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera? Las movilizaciones continúan, continúan los bloqueos correspondientes y estamos en vigilia permanente. Es así que esto va a seguir y va a continuar hasta que no tengamos nuevas órdenes desde La Paz, desde Marco Pomani. Pero hay una decisión desde allá que mañana el legislativo va a sesionar. Entonces hasta que no se defina, no esté concretamente aceptada la renuncia del señor Evo Morales, entonces nuestras movilizaciones continúan. También es importante mencionar a todos los habitantes de Potosí que no entremos en psicosis, que no estemos ahí mandando nuestros respectivos audios de exageración, audios donde incitan a la violencia. Entonces tengamos cuidado de mandar determinadas notas. Gracias por ver el video.